¡Hola mis amores! El día de hoy, como lo pudieron ver en el título, vamos a hacer un video haul y es que esta semana ha sido la semana de los regalos, me hicieron sentir demasiado bien y me llegaron tres paquetes esta semana. Me llegó esta cosmetiquera hermosa llena de productos de parte del maquillaje de Alice, me llegó esta bolsita divina rosadita de parte de Tatiana o Mortiana Makeup aquí en YouTube y de Paz, Paz Serna aquí en YouTube y me llegó también esta bolsita de Ana María llena de cositas para la piel, así que sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! Y bueno mis amores, vamos a empezar este haul por orden de compra y voy a empezar con algo que no me regalaron sino que compré yo y es esta base de la marca Vogue, es la base mate natural, yo la compré en el tono natural y creo que me queda muy pálida porque es la que me puse hoy y ando como con ondas vampirescas así bien blancuzca así que creo que compré el tono un poquito mal pero más adelante en esta semana o en la siguiente van a tener una reseña de esta basecita así que estén pendientes. Y mis amores, ahora sí empezamos con los regalitos. Esta cosmetiquera hermosa me la regaló el maquillaje de Alice que es una tienda en Instagram donde ustedes pueden pedir maquillaje como de color pop, de morphe, cosas así para que ella se los pida al extranjero y se los traiga y se los haga llegar a sus casitas sin ningún problema. Es una tienda en Instagram, no sé si dije que ya era en Instagram, creo que sí. Bueno, vamos a ver qué hay aquí adentro. Obvio, primero esta cosmetiquera que está hermosa. Yo no tenía una cosmetiquera y generalmente no me gustan las cosas como muy, con mucha cosa ahí. Esta me gustó porque es bastante sencilla, negrita, con las letras blancas y listo. No tiene ningún complique pero lo más importante es lo que está adentro. Y lo primero que veo es esta esponjita moradita, esta es de la marca AOA y se llama Wonder Blender. Yo ya la saqué del paquete porque este video lo había grabado antes y me quedó terriblemente largo, así que lo volví a grabar, pero esta es la marca de la esponjita. Voy a tratar de ponerles las marcas y los precios por aquí. Y bueno, es una esponjita moradita, es súper suave. Ahorita ya la tengo humedecida porque la usé el día de hoy. Estoy tratando de mostrar como el lado limpio. Es supremamente suavecita, pero a la vez es firme. No es tan suave como otra que yo tenía antes, una blanca que era deliciosa de suave, pero en la segunda lavada se me rompió. O sea, siento que está súper suave, aplica el maquillaje súper bien, no absorbe producto, es libre de látex, pero como les digo, siento que sí me va a durar más tiempo. Y nos vamos otra vez a la cosmetiquera. Y aquí está este rubor que se llama Miss Chic de la marca Clean Color. Es en el tono de acá. Este tono generalmente se les ve más lindo a pieles oscuras. Y yo tenía un susto que me moría porque yo pensé que no me iba a quedar bien en mi piel, pensé que me iba a quedar muy fuerte, pero el día de hoy lo estoy usando. El glow no les deja ver mi rubor, pero ven que es como naranjocito, o sea que es más, es cálido, se ve lindo. Más o menos como de este tono yo me ruborizo naturalmente y siento que se ve súper bien. La técnica que yo utilizo para aplicármelo es agarrar el producto en la brochita y luego descargarlo en mi mano y luego aplicarlo, porque es súper súper pigmentado. La verdad me gustó mucho, siento que me va a durar una eternidad. Y ya saben, todas las cositas que les muestre de esta cosmetiquera las pueden conseguir en el maquillaje de Alice. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Así que este rubor yo lo recomiendo así a ojos cerrados porque me encantó, me gustó muchísimo. Y seguimos con las cositas de cosmetiquera y voy a sacar algo de la piel que también me encantó y es esta ruedita de contorno de la marca Amuse o Amuse, como ustedes lo digan. Tiene tres tonos, tiene un tono como para hacer contorno, otro para sellar y otro para hacer contornos más oscuros, pero este de hacer contornos más oscuros realmente a mi piel no le iría para nada, así que no sé para qué lo usaría, pero estos dos los he estado usando. Este paquete me llegó creo que hace tres días y llevo tres días usando esto. Hoy también lo estoy usando, esto que ven aquí como oscurito, es de este producto. Me gustó porque se difumina muy bien, es un polvo supremamente finito, es bien, o sea, está bien pigmentado pero no tiene una pigmentación exagerada de eso que te manchas y es súper difícil, no. Es una pigmentación perfecta para usar en la piel. Y este color clarito de acá me gustó muchísimo para usarlo para sellarme el corrector debajo de las ojeras porque siento que me otorga un poquitito más de cobertura y hace que no se me mueva para nada el corrector, así que para esto me encantó y para sellarlo como que en la parte de arriba del párpado, así que yo estaré usando esta cosita muchísimo, muchísimo, muchísimo y no sé, no sé, la verdad me gustó bastante. Ah, me olvidé decirles que el tono de acá es un contorno pero es muy cálido como para hacer contorno, entonces yo lo utilizo más como para broncearme, para darme un poquito de calidez al rostro, no tanto para verme como más delgadita de las mejillas, por decirlo así, o como para cambiarle la forma a mi rostro, sino para darle color. Siento que me estoy viendo súper fantasma pero les juro que es la base porque si pueden ver tengo un poquito más de color en mi piel pero la base me quedó clara, entonces vamos a fingir que eso no está pasando y vamos a seguir con el siguiente producto y ahora sí les voy a contar mi producto favorito de esta bolsa, o sea, es mi primer producto de él, es este cosito de acá, boté la cajita así que no recuerdo cómo se llama, les voy a poner el nombre por acá y es una cosa hermosa, o sea, es una cremita iluminadora y ustedes la pueden usar como iluminador, ese es el glow que tengo hoy, o sea, ven cómo brilla de lindo, no es glitter, no es escarcha, es una iluminación como si tuvieras la piel húmeda, como si tuvieras la piel saludable, se ve una cosa demasiado, demasiado linda, a mí me encantó y lo que hice hoy fue agarrar esta base y mezclarla con un poco de esto para aplicármela en todo el rostro y siento que me dio una luminosidad súper linda, o sea, sí, los voy a acercar un segundito para que puedan ver, alcanzan a ver que mi piel se ve bastante luminosa, pero es como que en todo el rostro que se ve como saludable, a mí me parece una cosa demasiado hermosa. Así que oficialmente de todo el paquete, esto ha sido lo que más me ha gustado, en serio, más me ha gustado y no sé, yo creo que si esto se me acaba, sí lo volvería a comprar, así que eso sí lo recomiendo muchísimo, no les quita la base, o sea, sí se aplica como que encimita y nada más, no es nada complicado de usar. Y mis amores, seguimos con esta bolsita y lo que sigue por acá es esta brocha hermosa, está grandotota, yo pensaba usarla primero como para difuminarme los ojos, pero el espacio que tengo en los párpados no es tan grande como para usar una brocha así de grandota, también es de la marca AOA Estudio, igual que la esponjita, y entonces yo me puse a pensar como para qué la utilizaría y naturalmente empecé a utilizarla para sellarme el corrector debajo de los ojos y me encantó porque no aplica tanto producto y a la vez que lo aplica lo va difuminando, es una cosa supremamente suavecita, se siente súper súper rica y también me gustó para aplicar iluminador en polvito, el normal, hoy no me puse porque quería dejarme el glow del cosito de él, pero esta brochita también me gustó para utilizarla para el iluminador porque lo difumina muy muy bien, lo aplica fuerte, pero, o sea, no excesivamente, no sé cómo explicarlo, la brochita es deliciosa, es hiper mega suavecita y también me encantó. Y mis amores, ahora vamos con las cositas como que no me gustaron tanto, no me mataron el corazoncito, y fueron estas tres cositas, este es un... ups, ya los estoy separando, este es un delineador de labios de la marca AOA Estudios, me parece que se me... como que es muy cremoso, entonces se derrite súper fácil, no me permitió hacer una... no me permitió hacer una línea así que digamos perfecta, sentí como que se me deslizaba un poquito, entonces no me mató demasiado. Lo otro que no me mató tanto es este delineador de la marca Clean Color que se llama Pixie Jar, no me gustó tanto porque el delineador líquido se seca en brillante, o sea, se seca como en gloss y no en mate, y a mí me gusta que los delineadores se sequen en mate, pero si a ustedes eso no les interesa, el producto como tal tiene una muy buena duración, y viene con un lápiz acá, con un delineador en lápiz acá, pero ese no me duró mucho en la línea del agua, entonces realmente como que lo que sí utilizaría de este producto sería el cosito en líquido, pero como no se seca en mate es como que... Y lo último, que a mí no me gustó mucho, pero a mi hermana sí le gustó, entonces está ahí como que en la balanza, en la mitad, es este labial mate que se llama Wonder Mate de la marca AOA, Estudios, el color es hermoso, pero yo siento que no se aplica muy parejo en los labios, a mi hermana le gustó, así que ahí no sabría que decirles, eso va como más en gustos personales, pero bueno, el empaque está súper súper bonito, y el color es en el tono likes. Y eso fue todo lo que vino en esta cosmetiquera, quiero agradecerle de todo corazón, a el maquillaje de Alice, que me mandó estos productos, y ya me estaba olvidando, este choker divino, espectacular, larguísimo, este también me lo mandó ella, así que de verdad le agradezco muchísimo, vayan a ver la tienda, ella todavía tiene uno de estos chokers, así que si ustedes lo alcanzan a comprar, cómprenlo porque es divino, vienen las dos tiras acá, y luego viene una tira acá con una piedra hermosísima, y unas tiras supremamente largas, ven las largas que son con un detalle en metal al final, y se ve demasiado lindo, la verdad es que aquí entre nos, es tan largo que me provoca, como hacerme una sesión de fotos en lencería, o algo así, guárdenme el secreto, pero es que eso se ve demasiado sensual, demasiado sensual. Y bueno mis amores, vamos con la bolsita número 2, y esta fue un regalo, como yo les dije en la intro, de Tati y de Paz, de verdad que les agradezco muchísimo, eso lo recibí ayer, y se me ahogaron mucho los ojos, porque es que son regalos demasiado lindos, y me hicieron sentir demasiado especial, así que vamos a empezar con las cositas que hay aquí adentro. Lo primero, como en la bolsita anterior, es una esponjita, esta, no recuerdo de qué marca era, voy a tratar de ponerla aquí, es la cosa más suave de la vida, y tiene esto como más recto, que sirve para difuminar muy bien, o sea tiene como más área aquí para difuminar muy bien, no es como que la puntita redondita, y eso hace que sea muy fácil de poder pararla en la mesita, y esto me encantó, y es mucho más suave que la moradita que les mostré antes, la verdad las dos me gustan, pero esta es como más cariñosita, como más suavecita. Lo siguiente que tenemos por aquí es, oh, un set de pestañas, no tengo ni idea de qué marca sea, es un set de pestañas con un montón de pestañas cositas, de diferentes largos, espesores, colores, olores y sabores, y yo me muero por probarlas, quiero usar esas negras que están así súper densas, para un maquillaje muy muy loco, hoy quería estrenarlas, pero me voy a ir a lo de NYX Cosmetics, y sentí que no iba a tener tiempo de alcanzármelas a pegar, grabar el video, e irme a la apertura de NYX, entonces no me las puse, pero sí tengo muchas ganas de estrenármelas para un video, así que si ustedes no me siguen en Instagram, síganme en Instagram, que por allá estoy haciendo tutoriales de maquillaje, y por acá estoy haciendo reseñas, y cositas de productos y así, pero sí que los tutoriales y los maquillajes inspirados, y las cosas como más creativas, las estoy subiendo por allá. Y lo siguiente que tenemos por aquí son brochitas, esto es algo que yo necesitaba demasiado, 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 sobre todo esta de acá, esta brocha es de la marca Euro, y es supremamente suave, con esta brocha me apliqué hoy el maquillaje, y ayer también, y es una cosa deliciosa, no deja rayas en el maquillaje, lo difumina súper súper bien, tiene un buen tamaño, o sea, no es gigante, como que no puedas llegar a los lugares chiquitos de tu cara, y tampoco es diminuta, como que no puedas acabar el maquillaje rápido, la verdad, me pareció una brocha súper perfecta, y es bastante suavecita en los pelitos. Y las otras dos brochitas que me mandaron, son de los ojos, una brocha es para difuminar las sombras, y es como que viene con una puntita al final, la utilicé hoy, y la utilicé ayer para un maquillaje, y siento que eso me ayudó muchísimo, a lograr el difuminado del final, o sea, como que agarra producto, pero no agarra un montón o no a la vez. No sé por qué mi cámara decidió dejar de grabar, cuando les estaba hablando de esta brocha, pero les estaba diciendo que si ustedes son principiantes, consigan algo con los pelitos larguitos, y suavecitos, para que puedan aplicar color, y difuminarlo a la vez, sin que sea demasiado, demasiado impacto, en una sola aplicación. Esta brochita, es de la marca Atenea, y se llama A7. Y la siguiente brochita, es algo a lo que yo le tenía unas ganas enormes, y es esta brochita, no sé cómo se llama, realmente no es tan angular, o sea, no es así, es como casi plana, tiene un ángulo pequeñito, y es para hacer como que detalles en los ojos, o si ustedes quieren usarla, la pueden usar para cejas o algo más, pero yo la quería usar para hacer detalles en los ojos, y hoy la utilicé para ponerme sombra oscura alrededor de los ojos, como en forma de delineador, pero que no sea tan fuerte como un delineador, me puse café oscurito, amé esta brocha con todo mi corazón, siento que mis ojos se ven súper definidos, y fue algo re fácil de hacer. La marca de esta brocha es Fifery, y no tiene numerito, es, no sé, está la formita ahí, es Fifery, y yo les recomiendo las brochas de Fifery, son baratas, y son muy, muy buenas. Y mis amores, lo siguiente que venía en esta bolsita, es un montón de escarcha, no sé cómo se llaman esas figuritas, o sea, aquí hay un coso de corazoncitos, o sea, siento que esto es como para hacer maquillajes supremamente creativos, así que como les digo, en Instagram van a estar apareciendo estas cositas, estos son corazones en tornasol rosadito verde y amarillo, estas son estrellitas en color negro con un huequito en la mitad, estas son florecitas, algo se me cayó por allá, estas son florecitas en el mismo tornasol, estas son estrellitas también con un huequito en la mitad, y son como, no sé, son iridicentes, son blancas, pero dan reflejos verdes y rosados, estos cositos de acá son como hexágonos de color iridicente también, pero son, o sea, son del mismo tornasol que los corazoncitos, y esta de acá es Mireya plateada, que da reflejos holográficos, así que esto me va a dar una, me va a dar pie para hacer un maquillaje demasiado, demasiado épico, y la última que se me estaba quedando por acá, es Mireya o glitter, como ustedes quieran decirle, en el tono negro, así que me voy a hacer un ahumado así bien espectacular, y lo voy a poner en negro, y yo creo que esto sería divino para una rumba, o un evento, o algo así, así que esas son las escarchitas que vinieron. Y bueno mis amores, vamos a seguir con los labiales, y aquí en esta bolsita me vinieron un montononón de labiales, me vinieron cinco labiales, este de acá es de la marca NYX, se llama Turn It Up, y es el color Tools 07, es un color supremamente loco, como si fuera un resaltador de los que uno usa en la universidad, es una cosa súper súper loca, así que me muero por usarlo en un maquillaje así todo salido de tono. El siguiente labial es de la marca City Color, se llama Be Matte Lipstick, y está en el tono Baby Pink, y obviamente como lo dice el nombre, es un rosa bebé, es supremamente hermoso, muy muy bello, y tiene una pigmentación muy deliciosa. El siguiente labial es un labial de ELF, en el tono Filtration, yo no había probado nada de ELF, hasta este haul que probé el iluminador, y este labial, y la verdad creo que me está gustando bastante, así que tengo como la idea de pedir más productos de ahí, no sé si a ustedes les guste, me lo dicen en los comentarios, si quieren que pidamos más cositas de ELF, y le hagamos reseña o algo así. Este es el labial rosadito, también es parecido al tono anterior, pero es un poquito más fuerte. Y mis amores, Paz es una mujer demasiado hermosa, yo le dije que mi labial favorito, de los labiales Vogue, en barra, era ámbar, y que lo habían descontinuado, y que estaba muy triste por eso, y ella encontró una tienda, que los tenía, que tenía un montón, y me mandó un tono ámbar nuevo, y este de verdad es mi labial favorito, si ustedes todavía lo pueden encontrar, cómprenlo, porque es un color demasiado bello, es un color neutral lindísimo, va con todos los maquillajes, que ustedes se puedan imaginar, va con todo, súper neutro, divino, yo lo recomiendo 100%, y le agradezco demasiado, Paz, que haya pensado en mí, este fue un gesto lindo, y cuando lo vi, fue que empecé a lagrimear. Y mis amores, vamos hacia el final, con mi labial favorito, que es el que estoy usando ahorita, y es este de NYX, en el tono, Club Hopper, o Fan de Clubs, y dice NYX Liquid Suede Cream Lipstick, así que, creo que, no sé, o sea, no es, no dice que sea mate, pero tampoco es brillante, ni nada, tiene una textura supremamente rica, es muy cómoda en los labios, no sé, o sea, no sé qué tal decir, cómo describirles la textura, pero es algo demasiado, demasiado agradable, y delicioso. Y continuando con productos de la marca NYX, también me mandaron este rubor, que a mí me cuesta el alma abrirlo, no sé por qué se me dificulta tanto abrir este estuche, es un rubor de color como naranjocito, salmón, y tiene shimmer, tiene shimmer en dorado, y se ve súper, súper lindo en la piel, así que, este me encantó, se llama Bright Lights, bueno, se llama rubor, pero es en el tono Bright Lights, y es bastante lindo, y el estuche me encanta, porque tú puedes ver el color a través, no puede ser, nos desenfocamos horrible, desde cuando estábamos desenfocadas, espero que no estemos desenfocadas desde hace mucho tiempo. Iba diciendo que esto es muy lindo, porque se le puede ver el color a través de la ventanita, siento que nos estamos desenfocando, espero, espero que se haya arreglado el enfoque, tengo mi opía y no alcanzo a ver de aquí hasta el monitor, espero que se haya arreglado, y que este video no haya estado desenfocado, por favor. Iba diciendo que me encantó, porque en el estuche se puede ver el colorcito, y es bastante lindo, tiene un moñito por acá, y no sé, me pareció súper, súper bello. Siguiendo con los productos de NYX, el siguiente es una sombrita en el tono Coquette, y es bastante linda, es un tono café, grisáceo, súper, súper bello, es un tono frío, es un tono frío, que yo todavía no sé cómo lo voy a incorporar en los maquillajes, porque generalmente uso tonos cálidos, pero me moría por tener algo así, para poder experimentar más, con otro tipo de colores, que no sean como los de mi zona de confort, así que esta sombra está espectacular, y no puedo esperar para estrenármela, y poderla combinar con colores que yo tenga ya en mi colección. La siguiente es una paleta de colores, y también está en tonos fríos, esta aquí es un gris perladito, divino, 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 esta acá es un café súper oscuro, y esta acá es un color cremita, esta paleta se llama Love in Rio, y el color es No Timelines Allowed, por aquí va a estar el nombre, porque mi pronunciación en inglés es bastante desastrosa, esta es una paletita hermosa, y me muero por probar el color de la mitad. Y lo último que tenemos de la marca NYX, es este Jumbo Pencil, en el color Baby Blue, y es un azul bebé, con un poquitito como de reflejo, está bastante hermoso, me hubiera encantado tenerlo, para ese maquillaje que hice en Instagram, que fue de los colores súper locos, que hicimos en el en vivo, que ustedes me dijeron todos los colores que usara, y después lo recreé nuevamente, dándole un poquito de diferencia, me hubiera encantado tenerlo ahí, porque imagínense la parte de abajo azul, con un delineador azul en la línea de agua, eso hubiera quedado demasiado perfecto, pero ahora estoy feliz de que lo tengo, para poder experimentar más, con los colores en los ajitos. Y me mandaron también un arma de destrucción masiva, y es esta paleta, paleta, ¿cómo se dice? Espátula, es esta espátula de acá, que por un lado es planita, y por el otro lado tiene un piquito, y esto es como para mezclar cosas en crema, y para ser una profesional, y para empezar a crear mi kit de maquillaje, pero yo todavía no tengo ni idea, de cómo se combinan los colores y esas cosas, así que voy a estudiar muy 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 juiciosa, pero hasta que aprenda, no sé, voy a ir experimentando a ver qué cositas puedo combinar con esto. Y mis amores, ya estamos cerquita del final, y esta es la última bolsita que nos falta, esta la mandó la marca Ana María, y mandaron un montón de cosas, así que las voy a sacar de aquí, para poderles irles mostrando uno por uno, poderles irles sonó demasiado mal, pero bueno, lo primero que está aquí, es lo más pequeñito, y es un labial de Ana María, no sé si ustedes se acuerdan, que nosotros ya probamos un tono, pero ese color en particular, no funcionaba muy bien, así que ellos me mandaron este tono de acá, y me parece un color súper lindo, es un color nude, se llama palo de rosa, y se ve muy lindo en los labios, les voy a mostrar un swatch, creo que les estoy mostrando swatch de todo, este color me gustó bastante, y me muero por probarlo, hoy obviamente le ganó el labial oscuro, pero sí me muero por probarlo, porque me lo puse esta mañana sin maquillaje, y siento que sería un tono, que sí me va a favorecer la carita común, y ahora sí, algo que me tiene demasiado emocionada, y es que no sé si ustedes se acuerdan, que yo por Instagram, les hablé de una espuma limpiadora de Ana María, que justo se me acabó, que es esta que tengo por acá, es la marca BioSilk, bueno es de Ana María, pero es de la línea BioSilk, y dice espuma facial, avena y miel, gránulos desincrustantes, esta cosa me encantó tanto, que me empezó, o sea, me empezó como a arreglar la piel, a quitar las capitas de células muertas, y todas esas cosas, y sentí que mi piel se veía mucho más bonita, así que les escribí, para ver si hacíamos algo, no sé, como una rutina de piel o algo así, pero obvio yo quería probar los productos antes, porque pues no les voy a mostrar algo, que yo no haya probado, o que no me guste, entonces ellos me mandaron estos tres productos, para que yo los probara, y los voy a estar probando durante un mes, hoy empecé a probarlos, hoy fue mi primer día, y cuando se cumpla el mes de haberlos probado, porque es que no es como el maquillaje, que uno lo prueba, y de una sabe si le gusta o no le gusta, estas cositas se demoran más tiempo, así que, les voy a contar, que pensé hoy, pero esperen el video, dentro de un mes, o un mes y medio, para decirles en serio, en serio, que pienso de cada producto, y que tal le resultaron a mi pielcita, lo primero que veo por aquí, es una limpiadora humectante, de caléndula, todo lo pedí en piel normal a seca, y es esta de acá, es el empaque, me parece súper lindo, súper tranquilo, o sea, no es como muy escandaloso, ni nada, sino que es crema con verde, como pastel, se ven bastante lindos los empaques, como les digo, no son escandalosos, ni se ven ordinarios, sino que se ven como más tranquilitos, y estos colores me hacen pensar, que tiene ingredientes muy naturales, que te cuidan la piel, eso me gustó, el olor de esta, es bastante agradable, se siente como esas cositas, que te cuidan la piel, soy muy redundante, esta limpiadora humectante, no fue igual que la espuma, obviamente, esta es como más jaboncito, esta sí hace espuma, y esta me pareció rara, porque me limpió la piel, pero no hacía espuma, o sea, era como si me estuviera poniendo crema, que después me iba a enjuagar, y yo dije, será que sí sirve como limpiadora, y me dejó la cara supremamente limpia, o sea, yo me pasé la toalla bien, una toalla blanca, y me puse a ver así, como a ver si en serio limpiaba, porque sentía que solo era crema, y sí, me limpió la piel súper bien, y me la dejó suavecita, así que a esto le tengo, demasiada, demasiada fe, esperemos que me funcione, la primera impresión fue agradable, pero ustedes saben, no lo voy a saber, hasta que ya lo haya probado, durante mucho tiempo, lo siguiente que está por aquí, es una loción hidratante, de caléndula, también para piel normal, la seca, reestructurante, dice que tiene extracto natural de caléndula, revitaliza, protege y repara la piel, no sé qué, es este tarrito, este ya no viene en beige, sino que viene como naranjocito, porque el color de adentro es naranja, el empaque es transparente, y esta sí huele un poco diferente, pero huele súper agradable, huele, no sé, huele como a un, como si ustedes se hicieran té, pero si ese té fuera jabón, no sé, huele a un jabón, hecho de extractos de té, no sé si me hago entender, pero huele, huele como que te alimenta, el alma, no sé, huele súper rico, lo utilicé hoy, y la verdad, es que yo nunca he usado tónico, o sea, no me maten, pero yo era muy mala cuidándome la piel, y ahorita estoy como, tratando de ponerme las pilas, y nunca había utilizado un tónico, o una loción hidratante, bueno, este dice calendula toning lotion, así que asumo que sea un tónico, y se aplica con una motita de algodón, y se siente súper rico, o sea, se siente, no sé, es que no sé, nunca había usado un tónico, entonces no sé cómo explicarme, pero en el video que les haga dentro de un mes, ya podré tener una idea más formada, y lo último que vino en el paquete, es esto humectante, dice humectante, colágeno y elastina para todo tipo de piel, con filtro solar UVA y UVB, mantiene y restaura la elasticidad de la piel, y es esta acá, también viene en beige, es súper súper bonito el empaque, y viene con una pompita acá arriba, para que sea más fácil de usar, esta cosa la utilicé hoy, y siento mi piel extra suave, o sea, mi crema normal, no la veo por aquí, espérenme, la voy a traer, ahora sí, mi crema normal, es esta de Nivea, se llama Nivea, crema hidratante, no, perdón, crema facial de día, hidratante activa, y tiene factor de protección 15, esta se me absorbe en la piel inmediatamente, o sea, es como que mi piel necesita tanta hidratación, que me dio el toco a una crema y se absorbe inmediatamente, y eso es algo que me he gustado, porque la sensación de crema no me gusta, pero esta de acá, sentí más hidratación, o sea, no sentí que mi piel, la chupó de una, sino que estuvo un poco más de tiempo ahí, pude como masajearla más en la piel, y sentí que tenía más cuerpo, como más, no sé cómo explicarlo, como si tuviera más, no sé, como más cuerpo, más textura, no es tan livianita, es un poquito más densa, pero no es algo negativo, porque se siente súper rica, o sea, me la estoy poniendo aquí en la mano para tratar de explicarles, pero es una crema, entonces no sé cómo explicarla en palabras, se siente súper rico, y el olor, tampoco sabría describirlo, o sea, los anteriores fueron más fáciles, huele a crema, y mis amores, eso fue todo por el haul de hoy, espero de verdad que les haya gustado, a mí me encantó hacerlo, recuerden que las amo con todo mi corazón, y nos vemos en el siguiente video, ¡Chao!